Música ¡Venga! ¡De prisa, coño! ¿Y tú qué? ¡Fuera! ¡Vamos a la boca! ¡Vamos! 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 ¡Estira, va, va, no va! ¿De qué? Venga, la cifra, ven aquí. ¡Ven! Se me habla en cristiano, ¡hijo de puta! ¡Histeras! ¡Abra, papila! ¿Qué pasa que yo no he hecho nada, que yo? Tranquilito, tranquilito que eso es lo que leemos a hablar contigo. ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer, Rubio? Para que nos cuentes lo que pasó con la gasolinera. ¿De la gasolinera no hace nada y yo que me mueren mis niños? No me lo traigo, Rubio. Tú tienes la oreja muy grande. Pero yo ya escarmentado, espectador. La última vez que hablé con usted me pincharon la barriga que hacía las pichas. Me importa un huevo, ¿eh? Lo que quiero es saber quién ha sido el hijo de puta que sacara al chaval de la gasolinera. ¡Quiet! ¡Fuck you, you fucking bitch! ¿No creéis que el mundo me debe algo? Sí. Me debe algo. ¡Qué puta! Ya te lo follaba cuando te conocí, ¿no? Tío, tú no puedes estar aquí. Calla, que te van a oír. Como te va mi padre, le da un chungo. Ya tengo cuidado. Pero si sigues gritando, me vas a descubrir. ¿Quién está gritando? Necesito las llaves de la casa de la playa. ¿Qué, qué? Tú estás loco. Las necesito. Es importante. ¿Para qué? Se te está quemando. ¿Tú ve? Ya está. No gustan flores, ¿ah? Y yo tampoco. Dos. Hay algo personal, ¿eh? Tal vez esa gente es su odiado Mortadelo, el maestro del disfraz. 30 segundos. Perdón que le corría, don Botijola, pero yo soy el auténtico maestro del disfraz. Mortadelo ni fue y Filemón menos. ¿Me comprende? ¿Me escucha? ¿Me recibe? ¿Qué? ¿Cómo tienes a Perales aquí? Me lo trajo él un día. Me dio cosa decirle que no. Mérita, nunca falla. Donde pone el ojo, pone la bala. Mira, dame mi nueve pa' o no te parto la cara en dos. Eso ya lo has dicho, capullo. Pero yo quiero que me la partas de verdad, ¿me entiendes? Quiero que me la partas. Venga, venga, ¿qué estás esperando? Venga, venga. Y solo en 24 horas. Mire, señora, ¿por qué no me acompaña a comisaría y pone una denuncia en red? Una chaqueta tan vieja... No estamos hablando de una chaqueta, señora. Estamos hablando de un psicópata que anda suelto por las calles del distrito de Triana. También has escuchado. Hay muchos psicólogos ahí abajo. Venga, chicos. Tenemos un precio fixado por el distrito. Las circunstancias no son las mismas. Estas son momentos extraños. Tienes que adaptarse. Poco que queda de planeta se lo reparten cada seis meses. Y vamos mucho, ¿eh? Somos mucho, señorita, sí. Somos como pieza en zapato. Manifestamos, protestamos, No. Piensa. Si un niño en Tailandia pagan setenta pesetas por trabajar catorce horas, después de Lisboa, pagaran sesenta cinco. Eleven miles and six tenths, exactly. That's a stretch, Nicky. I'm just getting started, Carlos. Just getting started. Don't miss. Por favor, Leo. Libi, me usted de verdad que no aguanto más. No me pime... Aguanta que ya estamos terminando, eh. Venga. ¿De dónde fue la fiesta? ¿De qué fiesta? La calmaron después del faló, eh. ¿De dónde ha acabado de decir? No me toquen los cojones, dime quién estaba. El Lorenz y quién más. Tú fuiste el que le pasaste la droga, ¿no? ¿No? ¿Entonces quién sabe, Dios? ¡Que lo sé de verdad, te lo juro, por Dios! ¡Basta ya! Si conseguimos esta máquina podremos acabar con el agua mucho más antes que con los sabotajes, ¿eh o no es? Exacto. Si vuelve a interrumpirme le arrancaré los ojos y jugaré con ellos al golf. Me encanta ese deporte. Mi hijo. Mi hijo, Diego. Mi hijo, Diego. Mi hijo, Diego. Mi hijo. You hear me? You're out of this, man! You're out of this, man! You're out of it! It's never gonna get me out of the law! You're out of this, man! No, no, no. No, no, no. No, no, no! No! Porque otro día es un sueño